podemos salir por ahí también por acá tenemos batallando en ese punto círculo y hoy y amiguetos y amigueto pasa mi gaso a como el que tenga todo la hija de su pinche no tienes dinero si no si no traigo dinero puedo empeñar a mi vieja que la ayuda aquí no traes aquí te puedo dejar trabajando ahora te vengo mañana porque no traigo cacho hola camila hola camila hija de tu pinche madre como ves camarada a la hora que el a la hora que el hombre tiene hambre no quieren picharle una a la hora mayonesa vamos a hacer también chile ok no no chile no me voy a picar tenemos el listo también a ver agárralo quien lo va a agarrar tu pagas y yo lo agarro gracias te voy a servir a ti también muchas gracias camarada traigo un hambre de perro un rico y rosa no prende el flash la tiras te tiras junto con ella yo pago con mi dinero y eso que díganlo porque tú lo pagues y la vas a expresar la comida pues ya nos vamos a borrar son como las ¿qué edad son las nueve? 10 las 10